Fracasaron, fracasaron como gobierno y son los dos responsables de lo mal que está Argentina. Y la sociedad los dejó de lado y votó otra opción. Votó a Miley expresando su enojo, expresando su rechazo a cómo está la situación del país y expresando también su rechazo a la grieta que expresan Cambiemos y que expresa el quinerismo en Unión por la Patria. Por eso creo que en el presente rechazo ellos harán persecuos para mí una gran satisfacción que los cordobeses me hayan apoyado y que haya permitido que nuestra fuerza esté por encima de la fuerza de la grieta. Creo que esto es claro y por lo tanto al estar absolutamente claro de que los dos fracasaron en el camino y una cosa no se habla de la situación desastrosa que está Argentina está que la queje. Voto en un radio del domingo que no se llaman con ellos, sino que yo voy a ir a las elecciones siendo el único candidato a presidente de los cinco que no es del AMO, que soy del interior del país. Soy el único candidato cordobés del interior productivo y voy con lo que es mi mensaje, voy con mi mensaje de cultura de la producción y el trabajo en vez de la cultura del subsidio. Federalismo, en un país que no es federal, voy con la cultura de acabar con la grieta para que Argentina pueda salir hacia adelante con el planteo de que hace falta gestión. Nosotros acá estamos peleando o no con ningún político, estamos haciendo las obras que para eso me lo dijeron como gobernador y precisamos que haya gestión del presidente y también con el sueño de tener un país normal. Ese es el mensaje que yo llevo y pongo a disposición de los argentinos que no es otra cosa que el mensaje que todos los días llevamos adelante y hacemos realidad los cordobeses. ¿La educación pública también, gobernador, la educación pública? La educación tiene... El Estado debe garantizar la educación pública y gratuita. Eso es una función indelegable del Estado y un derecho humano de nuestra sociedad. Y Argentina tuvo movilidad social ascendente, que se manifestó claramente esa movilidad social ascendente en los gobiernos de Hipólito Yrigoye y de Juan Domingo Perón en el siglo pasado. ¿Y sabe por qué pudo haber esa movilidad social ascendente? Porque había previamente una educación básica, una educación laica, que había puesto en marcha el Estado y San Armiento cuando, por ley, impuso la escuela pública y gratuita. O sea, la educación es lo que... que después de exposición en la sociedad pudieran pasar a ser sectores medios de nuestra patria. Por eso es fundamental... materna educación pública y materna garantía de hoy. El progreso de la región y San Bionador todos los órganos se edifican y son de los pueblos. Progresa con la ideología. Cuando uno mira los países más desarrollados son los que consiguen avanzar tecnológicamente. Para avanzar tecnológicamente, el país tiene que invertir y tiene que designar un porcentaje que los economistas lo llaman en relación al Producto Bruto, o sea, en relación a todo lo que produce un país, pero siempre tiene que estar mínimo alrededor del 2% de todo lo que produce el país, o sea, del Producto Bruto Interno en inversión en tecnología. Y quien debe impulsar esa investigación y esa inversión en tecnología es el Estado. Así pasa en todos los países del mundo, más allá de que participe también el sector privado. ¿Qué hacemos en Córdoba? Nosotros tenemos la agencia Innovar y Emprender. ¿Cómo funciona? El Estado pone los recursos para que funcione y ponemos para su desarrollo mitad del Estado y mitad de los privados. Esa es la manera de desarrollo. Tiene que haber tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. ¿Usted se imagina que si nosotros no entramos así, no tendríamos este impulso a la creación de tecnología con trabajando juntos? Bueno, celebramos que el gobernador condene las propuestas disruptivas de dejar de financiar la investigación científica y la educación. Hasta acá llegamos. Gracias a Verónica Carasso. Gracias, Vero. Muy amable por la cobertura. ¿Algo más? No, podemos agregar. Después hablamos de posibles acuerdos. Alianza dijo que esto podría ser después de las elecciones, no antes. Entonces, no descartó acordar con quien apuesta al progreso y al trabajo y al desarrollo. Digamos, no descartó acuerdos con ninguno de los candidatos, por supuesto, en ese sentido. Y sí, hablando obviamente como candidato, como el único candidato del interior del país. Nosotros estamos volviendo a Río Cuarto, saliendo desde Río de los Sauces, con los colegas de la ciudad, en un día que se ha puesto muy lindo aquí en las sierras. Pero ya nos vamos. Gracias, Vero. Muchas gracias por la cobertura. Como siempre, eternamente agradecidos. Gracias. Hasta luego. Verónica Carasso de la revista Breves en este servicio especial para nuestro programa.